Durante tres días se exhibieron en Toronto las calles de México como parte del festival realizado por el Harbour Front Center con presentaciones de artistas mexicano-canadienses. El festival Ritmo y Color dedicó su décimo primera edición a la cultura, comida y música mexicanas e incluyó una sesión especial de lucha libre. Muchos canadienses están familiarizados con la cultura mexicana, pues cerca de dos millones de ellos viajan a México cada año, por lo que disfrutaron del tequila, las margaritas, las cumbias y de la gran variedad de comida mexicana. Ritmo y Color Las Calles de México fue apoyado por el Consulado Mexicano en esta ciudad y el Consejo de Promoción Turística de México. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.